Los trabajos de remodelación continúan en el mercado San Miguel del municipio de Choloma Cortés. Según el administrador, los vendedores están colaborando al máximo con estos cambios que vendrán a darle una mejor imagen al mismo. Se espera que para los próximos días se culminen los trabajos en la construcción del portón del área del recolector de basura. Con esa cuestión, debido a que tenemos que hacer el ordenamiento alrededor del mercado, hemos gestionado a través de Justicia Municipal con la Comisión de Abastos y Mercados y Dirección Vial para el ordenamiento para los parqueos que necesitamos para el mismo ente del mercado. Hoy justamente tenemos una reunión para definir en dónde vamos a colocar a los vendedores que estamos pidiendo el desalojo para que ellos puedan tener el acceso por cuestiones de que ellos necesitan su rol de venta siempre. Entonces el alcalde, queriendo hacer las gestiones bien para no dañar a nadie, nos ha pedido tratar de buscar un lado donde reubicarlo para que ellos puedan siempre gestionar a través de sus ventas. Y con respecto a lo que hemos estado gestionando ahorita para el mercado en el orden del basurero municipal, pues hemos estado gestionando y están haciendo unos portones especiales para que la gente de afuera y todo no haya desorden en que vengan a tirar la basura así nomás a lo loco, sino que haya un portón establecido para a la hora del cierre del mercado se cierra también el portón hasta el siguiente día que se hace la apertura del mercado de nuevo. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no quieran respetar esta ordenanza de no lanzar la basura y la dejen fuera? Bueno, yo creo que eso va a ir a entes que tienen la responsabilidad de velar porque toda esta gente que no hace caso o que hace el desorden se les puede llamar mediante un orden competente o a través de justicia municipal para que trate con esta gente que quiere continuar con el desorden. ¿Los vendedores de este mercado han acatado esta ordenanza y cumplen los horarios para botar la basura? Sí, mire que con los vendedores de aquí del mercado no he tenido realmente problemas, al contrario, hemos tenido una apertura bien abierta, ellos están inclusive abiertos a quitar todos sus vehículos alrededor del mercado siempre y cuando se les dé un parqueo estipulado que es lo que queremos hacer para que ellos ponen sus carros a través de un parqueo especial y otro parqueo para que establezcan que toda la gente que visite el mercado tenga un parqueo donde ir y todo alrededor del centro de Choloma también. Entonces con esa opción hemos estado gestionando para el desarrollo de las personas no porque queremos perjudicarlo sino porque necesitamos estos parqueos para el mismo municipio.